Supuestamente con esa mujer a ese supuestamente lo mataron, estas son supuestas suposiciones que dice la gente, el que está teniendo sexo actual con la mujer ahí, a ese caso supuestamente muerto, y culparon al que está grabando videos que es parecido a mi hijo, pero ese no es mi hijo, y que confundieron a mi hijo aparentemente, eso es lo que entiendo con este video, y apareció en la red social. Estoy destrozada, no tengo alma, pero si vengo para defender a mi hijo, la voy a sacar de donde no tenga la fuerza, para limpiar el nombre de mi hijo, que quiero que por favor vayas a la funeral, porque la escuela de mi hijo era un child school y todo el mundo lo quería, y hasta la escuela va a pagar por el funeral de mi hijo, y va todo para allá, pero bueno es que era mi niño, mi niño nunca salió a la calle, nunca tuvo ni siquiera una pelea, por nadie, 15 años. No conozco a nadie, es un video que apareció ahí, yo no sabría nada de eso, una historia interante, en este preciso momento, y ustedes que no están aquí, no sabría nada. No, 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 no sé, no sé, no sé, no conozco, no lo conozco, ni nunca lo vi a mi casa, no podía hacer algo de eso. No, 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 no ¿Qué pasó esta noche? ¿Qué pasó esta noche? El 20, 25, 25. ¿Esta noche cómo fue que pasó? Estaba en la casa y de repente abajo, ¿que alguien lo llamó? No, 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 sí. Hubo un niño que yo conozco, que es amigo de nuestra, de la familia, que le dijo a él, ya tu mamá, si me puede dar 5 dólares, si tengo hambre. Entonces me dijo, mami, ¿qué es lo que le dijo? No, 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 no.